Edison Arciniega, presidente de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, nos trae cifras sobre la desnutrición infantil. Gracias por acompañarnos a través del hilo telefónico. ¿Cuáles son las cifras que maneja Ciudadanía en Acción respecto a la desnutrición en nuestro país? Ok, fíjate. En materia de alimentos disponibles por persona al día, nosotros registramos para el mes de mayo unos 435 gramos por persona por día y lo que equivale unos 13,11 kilogramos por mes, lo cual nos hace ubicarnos en la escala de la clasificación integrada de seguridad alimentaria en fase en la situación de emergencia. Los normativos serían 1,2 kilogramos por día o lo que es lo mismo 38 kilogramos por mes. En materia de kilocalorías disponibles, hablamos de unas 1.500 kilocalorías, lo cual de nuevo nos ubica en la situación de emergencia. La situación de emergencia es el nivel 4 de una escala máxima de 5 de gravedad y cuando lo normativo es 2.200 kilocalorías normativas por día. En materia del índice de desnutrición aguda en menores de 5 años, hablamos del 23.01% de los niños padeciendo desnutrición aguda severa y moderada severa, lo cual nos ubica en un nivel de escala de emergencia y un máximo admisible de 5%. Estamos hablando de aproximadamente unas potenciales 25 a 27 muertes por día, asociadas directamente a la desnutrición. ¿El hambre está por encima del cáncer como causa de muerte en nuestro país? Sí, probablemente el país está registrando unas 18 muertes diarias por cáncer, promedial, ¿no? Ese es un promedio que se construye con el total de muertes por año, ¿no? Y puede ser que las muertes relacionadas a la desnutrición, al hambre en forma directa o lateral incidental, representen la tercera causa de muerte en el país con una de cada ocho muertes por detrás de las muertes por afecciones cardíacas, entiéndase, paros cardíacos e infartos. Y en segundo lugar por las muertes, una causa de muerte que son las acciones de violencia interpersonal. Muy potencialmente las muertes por hambre pueden ser las terceras. ¿Cuáles son los síntomas de la desnutrición? Creo que lo primero es el tema de la piel, la piel rugosa, la piel sin brillo, una especie de piel escarillada, teniza. El primer rasgo es la desnutrición. El segundo es la pérdida de masa muscular general apreciable en la cara. Estamos hablando de rostros sensiblemente delgados y hasta con hoyuelos. Y hay un elemento referente que está presente bastante, que es la decoloración del pelo. La desnutrición ocasiona dos cosas en materia del pelo y es que ocasiona el no crecimiento y la decoloración. Niños indígenas rubios por la desnutrición. Ahora, para medirlo y sustanciarlo en términos de los criterios, pues hay que pesar a la persona y medirla y obtener el índice de masa corporal y por allí seguramente ya vamos a tener, si estamos en presencia de qué nivel de desnutrición aguda. De esas 25 muertes diarias, ¿cuántos son niños? La tendencia nos está indicando que esas 25 muertes diarias probablemente unas 16 puedan ser menores de 15 años. Ahora, como te decía, son cifras que en este momento están en pleno proceso de trabajo y son cifras que nunca van a tener la precisión y la calidad que pueda tener el anuario de mortalidad. Por eso el principal llamado al Estado es hacer público el anuario de mortalidad. ¿Cuáles son las cifras que se manejan de niños vivos con desnutrición? Las cifras, las proyecciones que nosotros tenemos nos hablan que para el cierre de este trimestre pudiesen ser unos 410.000 niños. Y en cuanto a la inferencia de población con desnutrición aguda, en términos globales estamos hablando de 1.960.000 venezolanos potencialmente afectados por estas circunstancias para finales de este trimestre y los afectados por desnutrición moderada, leve y moderada, pues podrían ser unos 8.600.000 para una suma entre todos los tipos de desnutrición aguda, desde la moderada, leve a la severa, de 10.560.000 venezolanos. Muchísimas gracias a Edison Arciniega, director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción por este contacto telefónico, esas alarmantes cifras que da de la crisis humanitaria en nuestro país. Por supuesto la invitación está abierta para que nos acompañe acá en el estudio de Caraota Digital. A todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre los invitamos a estar pendientes de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, Caraota TV. Gracias por estar allí.